En este video te voy a enseñar como poner música en tus estados de Whatsapp de manera bastante sencilla Pero antes de comenzar con este tutorial te invito a que si te funciona me dejes un like y sobre todo te suscribas a este canal Ahora si comencemos con el video Lo primero que tenemos que hacer es meternos a Facebook Y ojo se que se van a estar preguntando el por qué tenemos que utilizar Facebook Y es porque esta herramienta es muy útil para nosotros poder poner estos estados en Whatsapp Lo que vamos a hacer es darle a la opción que dice crear historia Y una vez que le demos a esta opción vamos a elegir la foto que queremos poner En este caso yo quiero poner esta Después nos vamos a ir a la opción de arriba que dice música Y una vez que seleccionemos aquí nos va a aparecer un apartado con la música que nosotros podemos elegir Y también con una barrita de búsqueda arriba para nosotros buscar nuestra canción favorita En este caso yo voy a poner esta canción de aquí que sería la de más rica que ayer Y lo único que voy a hacer aquí es que me voy a meter acá la configuración de la canción Y acá nosotros podemos escoger las diferentes fuentes de letras que nosotros podemos tener en esta canción En este caso le puedo poner esta, le puedo poner esta o simplemente le puedo poner la imagen Para que se vea un poquito mejor o hasta ocultar la canción para que pues no se vea nada En este caso pues le voy a poner esta letra la cual se me hace una letra muy bonita Le voy a dar aquí arriba donde dice listo y simplemente voy a ajustar la letra hacia donde yo vea más conveniente Una vez que ya tenemos todo esto listo le vamos a dar en el botón azul que dice compartir Y si sé que se van a estar preguntando el por qué nosotros tenemos que publicar la historia en Facebook Si nosotros lo que queremos hacer es publicarla en nuestros estados de Whatsapp Pues bueno no te preocupes ya que simplemente vamos a esperar a que esta historia se publique Y una vez que se publique nos vamos a meter rápidamente a la historia Le vamos a dar en los tres puntitos de arriba y le vamos a dar en la opción que dice guardar video Una vez que le dimos en esta opción simplemente le vamos a dar aquí donde dice eliminar video Le vamos a volver a dar en eliminar y como pueden ver este video ya se estaría borrando de nuestra historia Ahora simplemente nos metemos a Whatsapp y en el apartado de las stories simplemente vamos a seleccionar nuestra foto de perfil Vamos a seleccionar el video que acabamos de descargar y obviamente no puedo poner el audio de la canción Ya que me pondrían copyright en el video pero si les puedo asegurar que se descarga junto con la canción Por lo tanto este es el mejor método que existe actualmente para nosotros poder poner nuestras stories con música en Whatsapp De una manera bastante sencilla Si te gusto este tutorial como te dije al principio de este video te invito a que me dejes un like Te suscribas y compartas este video con tus amigos para que ellos también sepan como poner música en sus historias de Whatsapp Sin nada más que decir mi nombre es Anxiety77xTutoriales y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete!